Bienvenidos a la presentación oral del seminario que se titula Generalidades de la anemia. El mismo va a ser defendido por mi persona José Luis Río. ¿Qué es la anemia? La anemia es un trastorno de la sangre que consiste en una reducción de los eritrocitos. Esta reducción provoca una disminución en los niveles de hemoglobina y a su vez una disminución en el flujo de oxígeno hacia los órganos. Por lo tanto, la OMS define esta enfermedad como una disminución de los niveles de hemoglobina por debajo de 13 mg por decilitro en los hombres, 12 mg por decilitro en las mujeres y 11 mg por decilitro en las mujeres embarazadas. Ahora bien, sabemos que la anemia es un trastorno que ataca a los eritrocitos. ¿Pero qué son los eritrocitos? Son las células sanguíneas que se producen en los órganos hematopoyéticos. Ya sea el sacrovitelino principalmente, luego pasa a ser el hígado y el vaso y por último la médula ósea. Para que la médula ósea pueda producir eritrocitos, tiene que tener niveles adecuados de hierro, vitamina Bc, Bb12 y vitamina B9. Hay que tener en cuenta que si hay un déficit en alguno de estos valores, se produce anemia. Los eritrocitos viven 120 días y cumplen su función del transporte de oxígeno a través de la hemoglobina. Ya sabiendo lo que es la anemia, hay que conocer los diferentes mecanismos que causan esta enfermedad. El primero es la disminución de la producción de eritrocitos, ya sea por un déficit del producto. Puede ser un déficit de hierro, un déficit de vitamina B12, un déficit de vitamina B9 o alguna enfermedad que ataque a la médula ósea y la limite a la producción de eritrocitos. El segundo mecanismo sería el aumento de la destrucción de eritrocitos. Esta hace referencia a que hay algún factor agresor que elimina los eritrocitos antes de que cumplan los 120 días. Y por último tenemos lo que es la pérdida de sangre total. Esta es ocasionada por sangrado, donde la médula ósea no es capaz de producir la cantidad de eritrocitos que se ha perdido por este sangrado. Ok, ya conociendo lo que son las causas, tenemos que identificar y conocer cómo se manifiesta esto en el paciente. Por lo tanto tenemos el cuadro clínico. Todos los signos y síntomas que se presentan en la anemia se denominan síndrome anémico. Este síndrome anémico se presenta en cualquier tipo de anemia y viene acompañado de astemia, que es debilidad en el cuerpo, fatiga muscular, palpitaciones. Estas palpitaciones son provocadas debido a que como hay una disminución del aporte de oxígeno hacia los órganos, aumenta la demanda de oxígeno, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco y esto produce taquicardia. Disnea, debido a que no hay una buena distribución del oxígeno, por falta de eritrocitos, mareo, cefalea y palides cutáneas a la mucosa. Clasificación. La principal clasificación de las anemias se da por la morfología que tenga el eritrocito. Por lo tanto, el índice eritrocitario de mayor calidad en la clínica es el BCM o volumen corpuscular medio, que nos permite o que permite dividir las anemias en microcíticas, macrocíticas y normocíticas. En las anemias microcíticas tenemos la ferropeña, la talasemia y las anemias por intoxicación por plomo. En las macrocíticas tenemos las anemias megaloblásticas, que son anemias causadas por un déficit de B12 o B9. Y por último tenemos las anemias normocíticas, que son aquellas que están asociadas a enfermedades crónicas o las hemolíticas. Ok, principalmente tenemos lo que es la anemia ferropénica. Esta se conoce o se considera una insuficiencia de los eritrocitos para transportar oxígeno provocada por un déficit de hierro. Este es el tipo de anemia más común y su etiología, es decir, es causada por una disminución del aporte de hierro, ya sea por una dieta inadecuada, también puede ser causada por una disminución de la absorción por problemas en el duodeno. Recordemos que el duodeno es el sector del intestino delgado que se encarga de la absorción del hierro o por un aumento de la pérdida. Esto hace referencia a sangrados crónicos, menstruación o pérdida ginecológica. En cuanto a la presentación clínica tenemos estomatitis angular, que es una dermatitis que se origina cerca de la boca. Tenemos gulositis, que es la inflamación de la lengua. Coiliniquea, que es las uñas en forma de cuchara y pica, que es un impulso del consumo de no comestibles. Por ejemplo, aquellas personas que comen tierra. Esto se ve más que todo en los niños, pero esto no quiere decir que todos los niños que consuman tierra sufren de anemia, ya que muchas veces lo hacen por curiosidad. El diagnóstico. El diagnóstico se basa en la clínica acompañada de laboratorio y el BCM. El volumen corpuscular medio se verá disminuido y va a arrojar anemia microcítica hipocrómica. En los laboratorios, la ferritina se verá disminuida, la transferrina elevada y el hierro cérrico disminuido. Por último tenemos lo que es el tratamiento. El tratamiento ambulatorio consiste en tratar la causa, enfocarse en la causa y el suplemento de hierro. Como lo es, 60 miligramos diario por vía oral hasta que se logre establecer un valor normal de la ferritina. Ok. Por otra parte tenemos lo que es la anemia megaloblástica. Esta se conoce o consiste en la insuficiencia de los eritrocitos para transportar oxígeno por un déficit de vitamina B12, B9 o ambos. Esta es causada, o su etiología, tenemos que si esta anemia es causada por un déficit de vitamina B12, tenemos el mecanismo de la disminución de la ingesta. Esta se da por aquellas personas que son vegetarianas estrictas o por una disminución en la absorción. Bueno, ¿a qué lleva esto? La disminución de la absorción puede ser por problemas en el hílion terminal o por distintos problemas en lo que sería una bacteria que consuma vitamina B12. Si la anemia es causada por un déficit en la vitamina B9, los mecanismos serían disminución del aporte por alcoholismo o desnutrición, disminución de la absorción. Aquí ya es por fármacos que nos impidan la absorción de la vitamina B9 o por un aumento de la necesidad. Recordemos que hay distintos procesos metabólicos que requieren de un buen valor de vitamina B9, como lo son la infancia y el embarazo. Ok, el cuadro clínico viene acompañado de síndrome anémico, glossitis y trastornos neurológicos como enfermedades que alteran la capacidad sensitiva y motora mayormente de las extremidades. Por último tenemos que si la anemia es causada por vitamina B12, su diagnóstico en el BCM será por anemia macrocítica hipercrónica y su tratamiento es suplemento de hidroxicobalamina y si la anemia es causada por un déficit en la vitamina B9, el diagnóstico sería anemia macrocítica normocrónica, pero sin alteraciones neurológicas. Por último tenemos lo que es el tratamiento que es suministro de ácido fólico de 1 a 5 miligramos diario durante 4 meses. Y bueno, muchas gracias, esto fue todo, espero que les haya servido la información.